...y ya socorro, socorro andaba por la escuela, pero yo no me acuerdo. Las cosas que nos hablaron cuando ya me hablaron, que chaleja, ay, 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 ay. Y yo esperando este hombre que venía a comer, no siento, pues yo me voy. No me dejó ir, y además le dejó ir ahí un papel y le hablaba yo también a este cristiano, no me contestaba. Y ya la tenía con perro. Con un suero. Con perro, ajá, con un suero, con un perro, y ya. Y también, hombre. Y dice, esta mujer, mira, ¿tú crees? Sí, sí, como se dice. No, 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 no es cierto, mentiroso. El teléfono, se escucha que está raro. Que vaya ya a contactar al teléfono. Hijo de la guayaba. No seas mentirosa. Loca. Ay, qué hermosa. Esa es herencia de Yair. ¿Ese es, señorita? Me lo dejó Yair. Bueno, a las ocho. La pena estaba emplumando. Mira, qué bonito está. Sí, ayer me estaba planteando mi tía Choco. No, hijo dijo, sí. Me dice, yo no me voy de aquí, dijo, por pendiente de esta mujer. Dice, pues, se queda sola, dice. Y cuando estaba el cuate, pues, el cuate, dice. Y el cuate, oye, cuate. Allá están cinco chamacos arriba con chelí. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Y dice, aquí me gusta la marca esta que se va a ser el último. Y así digo, pero, pues, ya no está el cuate. Ya no está el cuate y luego este... Hermana, pero yo también le digo, mamá, te voy a decir una cosa, a media y media y media y la hice con su. Sí, sí. Y a Alexi también. Sí, no, si ayer anoche me estaba platicando. Ya, a la pobre. Esto está bastante difícil. Mira y media, cómo está. De repente... Ya no quiere ir a la escuela. Ya está ahí la calificación. Ay, chocola. No sé, mamá. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo.